¿Cómo contribuyen las empresas mayoristas de distribución de combustibles al desarrollo sostenible de las regiones? Con programas sociales y ambientales que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida y el progreso de los colombianos. Hoy destacamos el trabajo desarrollado por la Fundación Terpel, que a través de programas enfocados en mejorar la calidad de la educación, invierten en la formación de niños y jóvenes, docentes, rectores y padres de familia, ofreciéndoles herramientas para construir un futuro más sostenible y con mejores oportunidades. La Fundación Terpel lleva 20 años educando para transformar vidas, apostando por una Colombia más educada, equitativa y competitiva. Con programas de alto impacto, fortalecen las competencias básicas en matemáticas y lenguaje y también el liderazgo de niños y jóvenes estudiantes en condición de vulnerabilidad en 321 municipios del país, logrando impactar a más de 1.7 millones de beneficiarios. Iniciativas como estas encienden el motor del progreso y la esperanza en las comunidades colombianas y dan cuenta del compromiso del sector de combustibles líquidos en la construcción de un futuro mejor para todos. Juntos, transformamos con energía.